Estamos ya en el tiempo del fin, en la lucha guerrillera, como dije al principio, no han sido nunca los grandes ejércitos, hoy ya no valen, o sea, hoy una guerra normal, ya no vale un ejército de muchos hombres con combatientes, con un fusil, eso ya no... Hoy las guerras se hacen desde una oficina, en despacho, mandan misiles, o mandan aviones, cazas, bombarderos, o un portaaviones, o sea, hoy desde una oficina, las guerras son como un oscuro juego de oficina, y los soldados llegan al final cuando todo ha desaparecido, han quedado las ciudades ruinas, y llega un soldado a conquistar la ciudad tranquilamente, como pasó con la segunda guerra mundial, cuando entraron los norteamericanos en Alemania, entraron desfilando, o sea, así puede suceder. Y la guerrilla va a quedar inmortal para siempre, porque siempre, toda la historia, pero cómo es posible, unos guerrilleros, el comandante Alberto Canosa, resulta que esto, esta que parecía nada, que para muchos, incluso yo soy el personaje más plagiado del mundo, hay gente, retraso mental, incluso demonios me plagian, que llevan años y años plagiando día a día, o sea, que imagínense el miedo que me pueden tener, el miedo, los gritos de miedo, las voces, los ladridos, quedan cada día más intensos, porque me tienen terror y miedo, no tienen miedo a King John, que ese pobre diablo no hará nada, no hay que bocear, me tienen miedo a mí, y ladran, ladran cada vez más, más, más. Es, muchas veces, como en términos de este vídeo, una vez más, he citado muchas veces, hablando de ejemplos, de un ejemplo que me impresionó mucho, del Quijote, lo conoce mucha gente, los guerrilleros lo conocen. El Consejo de Seguridad de la ONU que vuelve a reunirse este viernes con carácter de urgencia después de que Corea del Norte haya lanzado otro misil intercontinental. Las alarmas se han disparado en Japón, ya que ha cruzado nuevamente su territorio. Huyan, busquen refugio. Esta era la alerta por megafonía que sorprendía a las 7 de la mañana a los habitantes de la isla japonesa de Okaido. Después, el sonido ininterrumpido de las sirenas. Muchos recibieron también la alerta a través de los teléfonos móviles de que Corea del Norte había lanzado un nuevo misil balístico, que cayó en el Pacífico a unos 2.000 kilómetros al este de la isla, después de recorrer 3.700 kilómetros en 19 minutos y a una altura de 770 kilómetros. Ha sido la respuesta del régimen de Pyongyang a la última batería de sanciones aprobadas el pasado mes por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el segundo lanzamiento de un misil intercontinental en menos de un mes, que se produce 12 días después del ensayo con una bomba de hidrógeno. Como primera respuesta, Corea del Sur ha lanzado dos misiles y el presidente del país, Moon Jae-in, decía que estas provocaciones solo llevan al norte a un mayor aislamiento diplomático y económico. La comunidad internacional debe reunirse y enviar un mensaje claro a Corea del Norte de que amenaza la paz mundial con sus provocaciones. Es ese relato de Don Quijote. Es lo que está pasando, pero en una metáfora de Cervantes, en el Quijote a la Mancha, dice que una noche, Sancho Panza y Don Quijote se acercaban a una aldea. En la edad medieval no había luces, no había gas, no había nada. En una aldea se veía algo lejos, una lucecita, en un caminito sin camis, retenen a un senderito, y se veía una lucecita de algún candil de petróleo, muy lejos. Y generalmente en los pueblos, cuando se acerca alguien por la noche, sea andando o un coche, bueno, en la actualidad, coche en el momento, o un caballo, una mula, o... Los perros oyen, tienen un oído finísimo por la noche, y oye, que se acerca algo. Como no saben el que tiene miedo los perros, y los perros le ladran por miedo, ladran avisando a otros perros, porque como diciendo, cuidado que viene alguien, y miedo para que otros perros le ayuden y ladren. Y los perros ladran. Y según la persona se va acercando, el ruido se va haciendo más patente, más fuerte, y los perros ladran más fuerte, más gritos, para que se unan más perros. El miedo, los perros tienen miedo a la oscuridad. Y entonces Sancho le dice a Don Quijote, mi señor Don Quijote, mire, los perros están ladrando. Y Don Quijote, que en el romance de Don Quijote era un viejo que ya conocía su experiencia, le miraba a Sancho, y nació casi en medio de la mirada, con su rocinante avanzando hacia la aldea. Y claro, los perros seguían ladrando, ladrando, más avanzando, más avanzando, y se acerca, y ya de Sancho, que era un hombre muy ordinario, un hombre de pueblo, y tenía miedo, y dice, el señor Don Quijote, y dice, mire, los perros están ladrando, que es más fuerte, tengo miedo. Y Don Quijote ya se queda así mirándole, no tengas miedo, Sancho, deja que los perros ladren más fuerte, eso es señal de que nos vamos acercando. Entonces esa metáfora es fantástica, la repito mucho porque me gusta, porque, ¿por qué los demonios, la gente, los plagiadores, más y más las televisiones cerradas, por miedo, ¿por qué ladran tanto, tanto, tanta presión, para que Alberto García Sugería no salga a la luz pública? ¿Por qué ladran tanto y más fuerte? Porque cada día nos vamos acercando. ¿A qué? A la victoria. Querieron, querieron, venga, a por todas, a por ellos, que son pocos y cobrantes.